...tiene la palabra el diputado Juan Cabandié. Gracias, presidente. Perdón, Juan, estamos a 5 o 10 minutos de votar nuevamente, así que si volvemos a llamar a los diputados. Gracias, diputado. Gracias. Es indudable que la protección de los datos personales en este contexto de la sociedad donde ha avanzado las nuevas tecnologías y el uso de la información por parte de los estados es un tema sumamente importante. Ahora, nos parece que el convenio tiene algunas falencias que son, diría, de orden estructural. Principalmente porque pone o somete nuestra legislación en dicha materia los parámetros de las normativas del Consejo de Europa. Y siendo importante destacar que Argentina no pertenece, entonces va a estar librado a la decisión de un comité de ministros del Consejo de Europa. Y también hay que destacar que hay una normativa del Parlamento Europeo que a mitad de año fue sancionada, que es superior a este convenio de Estrasburgo que se intenta firmar. Y que la verdad que Argentina, o en este caso, en este convenio, quedaría obsoleto, básicamente, porque todavía no hemos adherido, más allá de que el equipo de Justicia 2020 intentó trabajar en dicha materia, pero me parece que quedamos retrasados al respecto. Ahora bien, esos son los aspectos formales, Presidente. Yo quiero referirme también a cuestiones que tienen que ver con lo que podría denominar la gran hipocresía de decir que estoy a favor de la protección de los datos personales, pero mis acciones son totalmente contrarias a la protección de los datos personales. La protección de los datos personales en este tiempo también son parte de lo que se denominan las políticas de cuidado. Ahora, para eso voy a sustentar, digo, ¿y por qué voy a decir la gran hipocresía de decir que estoy a favor de la protección de los datos personales? Básicamente, me baso en la resolución firmada a principio de la gestión de Cambiemos, entre Jefatura de Gabinete y Lancés, básicamente, donde hoy Jefatura de Gabinete y el equipo de comunicación de Marcos Peña y de Durán Barba, tienen la mayor base de datos, la más exhaustiva del Estado Nacional. Al mismo tiempo, podría referirme también a algo de otro distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires, que es una licitación abierta para, con la búsqueda, supuesta búsqueda de detectar algunos morosos, se introducen en el tráfico de la utilización de WhatsApp, perdón, de Twitter, de ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es de orden público, por lo tanto, es imposible que alguien pueda refutarlo. Pero, básicamente, vamos a decir verdad, Presidente, es decir, asistimos el año pasado a que una expresidenta de la Nación se le pinchó la línea telefónica y se dio a conocer por todos lados sus conversaciones de una expresidenta de la Nación, de qué datos personales, de qué resguardo de los datos personales están hablando. Entonces, me parece que esa gran hipocresía está sustentada, o en mi opinión está sustentada en lo que estoy diciendo. Pero no quiero dejar pasar, Presidente, otros aspectos también que son muy llamativos. Este gobierno, y casi pasó inadvertido, este gobierno firmó en julio del 17 un convenio, un memorándum de entendimiento con Amazon durante un año, donde se les dio la base de datos de los argentinos y los que viven en nuestro país a Amazon, con la promesa de que Amazon iba a instalar sus oficinas en Argentina, y eran parte de las famosas lluvias de inversiones. ¿Qué resultó? Que Amazon se fue a Chile, pero la base de datos se les dio durante un año al dueño de Amazon y a los accionistas. Y hoy esa base de datos de los argentinos está en Chile. Ante esa situación, el amigo del club de los Panamá Papers, Galperin, amigo del Presidente, que también tiene cuentas en Panamá Papers, el dueño de Mercado Libre, se quejó ante el Presidente, porque le metía a un competidor tan importante como Amazon, de orden internacional, de una escala muchísimo mayor, se lo metía a competir en su rubro. Ante esa queja, ante esa histeria de Galperin, el Presidente le dio beneficios impositivos a Mercado Libre. Entonces, ¿de qué datos personales estamos hablando? La verdad que me parece que lo que está pasando es que estamos viviendo en un mundo de hiperinformación donde existe un Estado que no protege a los ciudadanos, donde se vulnera la intimidad de las personas de este país. Y donde además, voy a esgrimir un concepto que invirtió el mismo Jaime Durán Barba, el último domingo en el Día del Perfil. Los autoritarismos digitales. Lo que el Gobierno está cometiendo es un autoritarismo digital, dicho por Durán Barba. Quizá usted está de acuerdo cuando habla de la rosca versus las redes sociales. Ahora, me parece que es preocupante, no solamente eso, sino lo que está por venir, que es la autorización de WhatsApp Enterprise. Que el Jefe de Gabinete está bastante interesado, como salió en el Diario de la Nación y en otros medios, acerca de la autorización de WhatsApp y cómo romper la subjetividad que puede arrojar una red social y cómo introducirse en la intimidad de las personas a partir de un mensaje de WhatsApp. Ahora, ¿de qué protección de datos personales estamos hablando, Presidente? Me parece que esto, como dije al principio, es una gran hipocresía y nuestro bloque decide abstenerse de dicho convenio. Muchas gracias. Gracias, diputado.